Estimados padres de familia de nuestra institución educativa, Jesús Alfonso Tello Marchena. En primer lugar, felicitarles a todos por haber accedido a este concurso de Villancicos de manera virtual, cantándole al niño Dios. He observado los videos de todos sus hijos y es maravilloso ver en ellos el entusiasmo por cantar un Villancico y también por ganarse el premio, me imagino. Pero, entre tantas cosas hermosas, hay una que es triste, porque de todos tenemos que sacar solo los premiados, el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. Por eso ya se dirá en el momento oportuno los que han ganado, los participantes ganadores y espero que todos vivamos una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.